Tienes unas manchas, ¿no? Unas cosas ahí... Raras, ¿no? Bueno, ya estamos de acá con vosotros Ya vamos hacia adentro para retirarlo de equipo Y bueno, pues ya vamos a terminar por hoy Espero que os haya gustado Y sobre todo, a ver si en la grabación que estamos haciendo Sin nosotros, pues podemos Castar algún ruido o cualquier cosa Ojalá Hombre, ese es el objetivo hidrólogo Intentar de conseguir cosas Ahora se hace fresquito, ¿eh? Ahora ya ha bajado la humedad, ¿eh? Ahora sí ha bajado la humedad Bueno, bueno, la verdad que el fresquillo... Ahora se ha levantado fresco, tío Y yo me he dejado la chaqueta dentro Bueno, ya estamos llegando aquí al portón grande Uy, qué caso de mosquitos, tío Aquí los mosquitos son aviones, ¿eh? Madre mía, qué barbaridad No veis, ¿qué caso de mosquitos, eh? Fue un avión, ¿eh? Eso te pica y no vaya, tío Bueno, pues vamos hacia adentro La Mariana, ¿puedo llevar esto ya? Si quiere Vamos Bueno, que ya estamos aquí, ¿eh? Estamos nosotros De la colega y por el rincón Es raro, ¿eh? Gracias Frío Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Buenas noches, Fran Y nosotros Estamos en contacto otra vez con vosotros Ya vamos a retirar los equipos Y ya si nos seguís por nuestras páginas de Facebook O de YouTube Veréis que colgamos los vídeos que grabamos Y los audios Si conseguimos cosas los colgamos también Si no, pues no Pero los vídeos los colgamos Para que la gente lo pueda ver Y ponerse unos cascos Y a ver si puede conseguir cosas ¿Vamos a invocar o no? ¿Vamos a invocar? ¿Vamos a invocar o no? O ya no ¿Vamos a invocar un poquito, qué? ¿Cuánto de irnos? Y a guardar las cosas, ¿vale? Ah, sí, ahora, ¿vale? ¿Vale? Vale Sí, gracias Y ha hecho yo también una foto de foto para allá, ¿vale? Bueno, ahora invocaremos un poquito más No, Fran, ahora vamos a invocar un poquito más Y ya Ya hace un rato cuando nos salimos hacia afuera Pues tenía la piel un poquillo cincha ahí ya Y se ha ido Pero vamos, está bien Se ha curado en su casa Y ha dicho que si mañana está mal Pues que irá al hospital Si no, pues nada Ojalá que se levantara bien Y no tuviera que ir al hospital Pero vamos, que se ha dado con un clavillo, ¿no? Un clavo vacío en un tronco de madera Con un clavo y se ha suena Últimamente la verdad que tenemos un son acidentado, ¿eh? Y él más, ¿eh? La otra vez tenía dos arañazos También, había dos arañazos también Pero bueno, esperemos que solo sea eso No, aquí en el mismo sitio vamos a invocar Dice la Sabrina que tenía gente allí en tu casa Comiendo ¿Dónde está esto, hombre? Toma Toma Esto tengo que ir a por la grabadora Ah, bueno, por tofeteerla Dame, ya Vas a recogerlo Quedaros aquí alguno Yo me llego con el celular mismo Pero no tiene que estar Lento para llegar a la piel ¿Quiere llevar para que vaya haciendo el directo? Este es lo suyo, ¿lo llevo yo? No, voy a hacer Venga, va Cortamos camino, ¿no? Sí, venga, vamos corto por ahí ¿Por aquí, no? Sí Venga, quita los sensores si quieres ir Bueno, espérate, voy a quitar yo Ven para acá Bueno, pues ahora vamos a por el micrófono A ver si La verdad es que está la cosa así dentada últimamente Ya sabemos que la revisamos Ya sabemos que la revisamos La revisamos Hola, hola Hola ¿Te viste la rata, Tim? Sí Son suelo, son suelo, ti Son suelo raro, ti Son suelo, ti Son suelo, son suelo Son suelo, son suelo ¿Te llevo la funda, Fer? Está quieto, está quieto Sí, está quieto Sí Me quedó fue una cazada, tío Vale, pues ahora vamos pues nada a veces tenemos suerte y hemos cogido algo tanto en la grabación de vídeo como de el micrófono bueno pues dar las buenas noches nuevamente otra vez y dar las gracias por estar ahí a todos nuestros seguidores y si vosotros esto no sería posible porque yo si no tengo gente que nos vea no ha hecho esto no vivimos de esto esto es una afición por la televisión que no tiene audiencia se termina Dios es un café o tío No alumbréis para acá que no ve la gente. No alumbréis para acá. No alumbréis para acá, no alumbréis para acá, no alumbréis para acá. 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 Estaba allá con la mano izquierda. Sí, aquí en esta esquina. Loco. La mano izquierda, Antonio, justamente en esta esquina. Como si se hubieran agarrando así en las rejas y ese es el sonido. No, por fuera. ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Estáis aquí con nosotros? Os sentimos, ¿eh? Sí, lo he visto yo. Es algo malo salir de ahí. Se está diciendo la gente, ¿vale? Francano. En el lado izquierdo. Se ha apoyado y al apoyarse se ha escuchado la valla, el sonido de la valla. ¿Estáis aquí con nosotros? ¿Quiere que nos vayamos o un golpe? Sí, yo lo he visto con los ojos rojos. Salir de ahí ya. Fran está diciendo. Oye, ¿es fina algo? ¿Hay alguien aquí con nosotros que quiera decirnos algo de alguna forma? Hostia Antonio, está allí en la puerta, lo que sea está en la puerta mano izquierda, mira los vellos, ahí justamente en la izquierda está, donde está alumbrando, vamos a ponernos delante de la puerta a ver qué pasa, coge la toalla, Antonio el otro censo de luz lo cogiste? Es como si se hubiera enganchado a la ventana Aquí Antonio para apagar las luces Sí, para la derecha Gracias Estoy aquí al lado nuestra, cerca nuestra Manifestado que nos vamos Voy para allá Corremos felices Se siente como un mal rollo, ¿no? Una mala energía, algo, se siente algo raro Sí, se siente algo raro, Antonio Está ahí en la pared, míralo, está ahí en la pared, está diciendo Fran Esperemos no haber molestado, hemos venido para molestar Hemos venido para estar con vosotros, acompañaros, en vuestro dolor, en vuestra alegría, en vuestra sorpresa, en todos, ¿vale? Amarchado porque abrimos miembros del grupo que no estamos vivos Yo por eso tengo marea, ¿verdad? Me muero de la cabeza también y... ¿Eso qué es? Negatividad ¿La habéis escuchado? Andando perfectamente ahora mismo por la puerta, pero por fuera, por el terrizo, Antonio Bueno, nos marchamos, ¿vale? Buenas noches Esperemos no haber molestado Buenas noches Que lo que haya aquí, se quede aquí ¿Vale? Que lo que sea de aquí, que se quede aquí Que se quede aquí Ha sido como si se engancharan aquí, Antonio Aquí, mira, ¿ves? Mira el ruido Ese ruido hacía Revisar la cámara luego, es flipante El maletín está cerrado, ¿no? Sí Una sensación de presión, lo he tenido yo Con lo de la cabeza, ¿no? Con lo de la cabeza, ¿no? Ese fue el día chungo, ¿no? Sí, sí, este fue el día de bellica Esto ya lo puedo encender a yo, si quiero, un poquito Hasta que lleguemos allí Bueno, lo que sea de aquí, que se quede aquí Bueno, lo que sea de aquí No, no, lo que sea de aquí No, 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 no No, 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 no Se ha quedado raya con el ruido ese, ¿no? ¿Ese lo escuchas ahora? Sí. Es un perro largo. Un perro largo. Sí, él va a despedir el vídeo ya. Mi hermano, le ha hecho fotos, ¿no? Yo también he estado haciendo fotos, tío. Después voy a mandar las fotos al grupo para ver si se ve algo. Pero no ves qué ruido, tú. Más fuerte y en la valla, ¿eh? A mano izquierda. Bueno, la Isa tiene una... Es como si se hubiera enganchado eso. La Isa tiene una foto hecha ahí que se ve el portón y de al lado se ve una luz blanca. Pero una luz como si fuera un foco que estaba vengando ahí y nadie estaba apuntando para esa zona. Pero tú has visto la hora, tío. Siempre a partir de las dos, ¿eh? Sí, es que a eso... Es que contra más tardes más se manifiestan, tío. Es que antes era más tranquilo, ahí está. Pero ahora es casi mortal, ¿eh? Si nos quedamos ahí un rato... ¿Estás sacudiendo? Sí. Con luna llena pegamos, ¿eh? No, 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 no. Bueno, pues ahora nos despedimos, ¿no? Aceptación, ¿no? Claro. ¿Qué le ha hecho? Hombre, no hacía tanta tecla, porque no hacía tanta tecla, evidentemente. No, pero se estaban empezando a manifestar. Ya estaban empezando, ya tenían más cuerpo. Sí, ahora sí estaban empezando. Y había más de uno con más cuerpo ya, ¿eh? Sí. Pero a mí me ha empezado a doler el cuerpo. Y los bombás. ¡Joder! ¿Y esa qué te pasa? ¿La había escuchado? ¿Qué? No había escuchado el jaleo que se ha formado ahí, tío. ¿Qué dices, tía? Yo no la había escuchado, que estaba haciendo fotos ahí, tío. No hay nada. No habíamos visto nosotros. No, no, no. Si se ha escuchado por ahí, entre los remajos. Esto es fuerte, tío. ¿Aquí? ¿Por aquí hizo? Sí, sí. ¿Seguro? Por ahí me ha hecho todo. Por ahí me ha hecho todo. Se ha acojonado, ¿eh? Se ha acojonado, ¿eh? Se ha acojonado, pero fuerte que me ha pegado una ampunca, ¿no veas? No le ha visto la cara roja. No veas, madre mía. A ver, aquí dentro, mirad. A ver, dame, dame si quieres. Yo veo un momento. Toma. Es que ha venido una compañera nuestra, vamos, descompuesta, vamos. Estaba haciendo fotos. Estaba haciendo fotos y se ha venido corriendo, vamos, llorando casi. Voy a decir que ha escuchado jaleos aquí. Por aquí. Madre mía. Aquí ya te digo que ahora se están empezando a manifestar, tío. Es que mi hermano había escuchado viniendo para acá. Yo he parado antes porque mi hermano había escuchado algo. Dice, oye, yo creo que es un perro. Bueno, pues ya está. Parece que no hay nadie, tío. No veas, ¿no? Ha venido a ver lanzado. Lanzado, vamos a azustar, que hace llorando, tío. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Madre mía. Bueno, vamos a... La verdad. Mucho daño en el brazo, tío. No tengo un pulgazo contra el coche que no veas. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Hombre, las sensaciones... Ahora estábamos empezando a sentir... No, y ahora estamos empezando... Y ahora estamos empezando... Y ahora estamos empezando a sentir sensaciones, pero ya... Ya nos vamos porque habemos gente ya con más cuerpo y... Y la verdad es que ahora no estábamos notando raro la cosa, ¿eh? Así que, bueno... La compañera ha venido ahora mismo a flechar, vamos, a azustar... Casi yo era... Casi con las lágrimas en la cara, vamos. Así que nada, las sensaciones, amores. No ha sido tanta tecla, evidentemente, pero ya... Ahora sí estábamos empezándose ya... A notar... Las cosas, macho. Bueno, en el directo seguro que había algún ruido raro ahora... Ahí dentro, la última invocación que hemos hecho. Sí, hay gente que dice que lo revise porque... Sí. Se ven cosas, ¿no? Y en las ventanas. Y en las ventanas y todo. Bueno, pues nada, pues nada... Solo nos queda... Despediros de todos vosotros... Y vosotras, que la verdad que... Que siempre estáis ahí... En la hora que son y todavía tenemos gente todavía... A esta hora de la madrugada. Daros fuerte abrazo de parte del Grupo Red Málaga, ¿vale? Y nada... Prontito estaremos hoy... Hemos tenido un invitado que está aquí... Es José... ¿Veis? Que es el hermano de David... De nuestro compañero David... El accidentado, lo vamos a poner... El accidentado... Hoy había otro accidentado... El barillo se ha tenido que marchar... Porque se ha clavado un... Un clavo, pero vamos a estar bien... ¿Vale? Para tranquilizaros a todos, está bien... Nada, eso... Un abrazo para todos vosotros... Muchísimas gracias por estar ahí... De verdad que sin vosotros... El grupo no existiría... Evidentemente sois la base fundamental... De que... De que nosotros estemos funcionando... Y ya para otra investigación... Pues avisaremos y... Esperemos que sea lo más pronto posible... Venga, buenas noches... Buenas noches... El grupo Red Málaga, ¿vale? Fuerte abrazo... Y gracias por estar ahí una vez más...